El colmillo de jabalí legendario es el tercer y último ítem para formar el talismán que lleva el mismo nombre en Red Dead Redemption 2. Para hacerte con este objeto, primero, debes seguir los rastros del jabalí hasta encontrarlo para finalmente cazarlo y quitarle el colmillo. Este se encontrará escondido en Bluewater Mars, al norte de Lagras.